Impresionantes con esa canción, ¿sí o no? Pienso en el momento en que te conocí Hoy me di cuenta que perdí todo sin ti Yeah, 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 yeah Mi gente, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda Y aquí está nada más y nada menos que Tony Dyson, la cabina de FM2 Sí, señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Jason? ¿Todo bien, papi? Estoy contento, estoy contento de estar aquí en México Estrenando lo nuevo de la Melodía Cuarta Edición Y ansioso de compartir mañana en Estrana Con el público desde México Qué bueno, qué bueno ¿Cuántas veces has venido a México ya, Tony? Wow, hace dos años, estuvimos en Cancún hace mucho Y fue un evento bien bonito Me trae a mi familia Y estamos de nuevo compartiendo con lo nuevo Con la Melodía Cuarta Edición Con este tema que se llama No Me Equivoco Y eso estoy loco para que lo pongas en la radio ahora mismo Claro, claro Es que cuando tú sacas algo nuevo en el estudio Tú sabes que tú estás con las venas Que tú quieres que la gente lo escuche Pero bien contento de compartirlo con el público Estamos con este movimiento independiente Con mi familia trabajando desde mi casa Y es algo bien bonito que la gente lo escuche Aquí en la emisora es lo nuevo con Jason, escúchalo Oye, tenemos lo nuevo en estreno exclusivamente para toda la gente de Monterrey Tú sabes que esta es la única estación urbana que está en todo México Y por supuesto tiene que ser el lanzamiento aquí Así que no se lo pierdan porque en unos minutitos más Vamos a lanzar No Me Equivoco que viene recién salido del horno Sí o no Ajá, eso está cocinándose ya Estamos a vestir la carretera Mi gente con lo nuevo La gente me está pidiendo a música nueva A través de mi Instagram Pero ya, te perdiste mucho tiempo Tony ¿Qué pasó hermano? No me estaban encontrando pero ya me están encontrando en Aroba Team Dice New Life Escuchen bien Aroba Team Dice New Life Entren al Instagram Ahí pueden escuchar lo nuevo de Tony Dice Cómo están las giras, los ensayos Y estamos dándole gracias simplemente aquí de nuevo aquí en México Oye Tony, ¿Para cuándo sale en todas las plataformas digitales? Ya No Me Equivoco Estamos ya distribuyendo No Me Equivoco en Audio Mac Mi gente, entren al Instagram Aroba Team Dice New Life Y los llevan directamente a lo nuevo No Me Equivoco Está disponible ya en AudioMac.com Oye, Antonio Feliciano Rivera Vengo que corregirte el nombre Tony Feliciano Rivera Tony Feliciano Ajá, ajá Es que a veces el internet te cambia un poquito la nombre Te cambia, yo lo había leído Es Tony Feliciano Rivera desde Cuamo Desde el área sur de Puerto Rico Éxale Oye, Tony, en lo personal Yo un tipo que me encanta mucho como canta Una de las voces que son íconos del género Que tú escuchas y dices Es Tony Sí o no, la verdad Esos así nos identificamos con el sentimiento Con la elegancia, con la maldad Como dice mi colega Me contaron muchos puertorriqueños que yo conozco aquí Amigos tuyos, compatriotas Que me dicen Oye, no puedes creerlo cuando se hacía un concierto allá En Puerto Rico Cuando llegaba Tony Que todos lo querían escuchar en vivo Porque era el que más canta El que más canta De todo el medio A mí me gustan los conciertos Compartir todo tipo de música Yo creo que Tony y Day siempre Las líricas no las va a cambiar Simplemente nos mantenemos Cantando con mucha versatilidad Bachata, merenga El concierto tiene todo un poco Estoy sumamente contento Porque tengo la iniciativa De comenzar Pues el Choco No Me Equivoco De ahí seguimos con el doctorado Seguimos mi amor En Pachata No lo vuelvan locos No lo vuelvan locos No lo vuelvan locos Estoy ansioso mi gente De que vean lo nuevo En Aroba Team Dice New Life Escuchen bien Aroba Team Dice New Life La melodía cuarta edición Dímelo Jace Oye, chéquenlo bien Y síganlo en Instagram Ahí también en el post de FM2 Está el Instagram de Tony Dice Para que lo sigan Y hoy no se pueden perder Que va a estar en presentación en vivo En Estrana Para que no se lo pierdan Porque cantar con Tony Dice Es otra cosa hermano Es otra cosa Mañana Eso es mañana Hoy voy a estar ensayando mi gente Con Team Dice Pero mañana De esa encita Estrana La melodía cuarta edición En Estrana Oye, no se lo pueden perder Vamos a ir con musiquita Y esto se llama Mayor que yo dos Con Tony Dice Y We've seen it Yandel Checa a los babies Están en FM2 Zona Urbana Vamos calentando Para que lanzara Un poquito de los éxitos Un poquito de los repertorios ¿Vos querías pedir alguna canción en especial? Tengo A la buena o la mala Y tengo No me equivoco Están lanzadas ya Es nuevo Lo estamos entrenando Ya está así Está en la calle Porque está algo que ya En enero fue que lo sombamos Pero tengo ya otro temita Para que lo puedas sonar ahí Fresquecito Un poquito de merengue lipeado Búscatele 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 La canción que querís lanzar Aquí estamos Tony Estamos completamente en vivo En Facebook Live Para la página oficial de FM2 Bueno saludo mi gente Estamos aquí en México Gracias por apoyarnos Ok En el Instagram En arroba Team Dice2Life Estamos aquí con Jason Y estamos dándole gracias Estamos aquí En vivo En la emisora En la número uno Sigan a Tony Dice Porque hoy se nos viene El nuevo estreno No me equivoco La nueva canción de Tony Dice Que seguro va a ser un boom Ya está Ya me la imagino ya Un tipo que le deja caer Bien duro al labio Tú que me conoces Yo no me equivoco Sucedió poquito a poco Como es que iba a negarme Sin darme ni cuenta Ya casi te toco Búscalo ya En Audiomag La melodía Este si canta Para la calle Mira ahí Ponte al día papi Ponte al día Ponte a algunos Que no cantan nada A mí me gusta hacer Como molosco Los que dicen La neta de una Aja 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 A donde está tu canción Aca No me equivoco Si no es una de las que Ayuda un momentito No me equivoco Ya está lista ya Venga baja Pero de las que quieres lanzar Tú ahorita ¿Tienes alguna para lanzar? La pone en la mala Ayúdame un momentito Por favor Yo te la mandé por correo Bueno te la acabas de mandar Me la acabas de mandar Ah ya me la acabas de mandar Si, si, si Eso es parte de la gira No se atrevemos Cuando lo soltamos en la gira Muchachos Eso pone a brincar A todo el mundo ¿Qué? Con esa canción Se lo soltamos Ahí estamos en vivo Si quieren preguntar algo Chicas Lo pueden hacer Quizás Por favor Quieren escuchar la de quizás Salud Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Síganos Síganos en Instagram Tony Dice Tu Instagram En Aroba Team Dice New Life Escuchen bien Se lo voy a enseñar Desde mi teléfono Para que nos vayamos Oye 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 Johnny Boys Se encuentran aquí Muéstraselo para que te sigan ahí Mira Ahí estamos viendo nuestro movimiento Al aire Mis retratos personales Retratos de la gira Los ensayos Que todo es para darle gracias a ustedes Mientras Estamos trabajando Y seguimos con más musiquita Eso no para Si no te tengo Por esa canción También con Farruko ¿Qué tal esta cancioncita? Con Farruko Esa canción Sí que En la gira Es parte De la cuarta edición La tiramos en vivo Con el señor Fernando Ecuadoriano El Team Dice Con el saxofón El hombre En esa parte de la gira Es tremenda canción Si no te tengo Junto a Farruko La melodía ¿Qué más quieren preguntar? A ver Pésame para que te sigan En mi Instagram Aroba Team Dice New Life Me va el sueño Acá está el Instagram De Tony Dice Para que lo sigan Mi gente Ahí está Bien Un pedacito Si no te tengo Mira Justo lo pidieron Y está al aire En las noches Quinto que mi cama Da vueltas Mi gente Cuarta edición Junto a Farruko Esto cuando estás bien O sea La música está al aire sola Y estos videos Están abiertos Me damos para el audio Para el Facebook Live Voy a seguir leyendo Quiero la de mucha experiencia Que viva Argentina Se están aprendiendo Esa canción De mucha experiencia Saludos Laura De Rodriguez Karen Urbina La melodía Aquí en México No se puede Ahí No se puede Ahí Que gusto tener esta Cácero Y de las hermanas Cortamos después de esta Pumbe no me equivoco ¿Ya querés lanzarla? Si, si, si Después de esta Yo veo que tienes la despedida Tienes una pa' aqueldo Pero quisiera ya Hablarte de lo nuevo Tú sabes que estamos Claro Con la pena A ver Quiero escucharla Aquí en la emisora Estreno mundial Papi Espérame los micrófonos Para que salgamos al aire Ahorita Me pondí ahí Me pondí ahí Con el doctorado igual Y vamos a lanzar No me equivoco Ahí está Búscala Sí Tieneme un poquito Monitor Para acá porfa Siguiendo el sueño Pero si tú no estás Y me como No lo encuentro Ahí está Como las 6.20 Por ahí está 6.25 No me equivoco A ver Búscala ¿Cómo me dice? Me equivoco Ponla ahí Entramos fondeado Y la lanzamos Me equivoco Ponla al día A todo el mundo Ponla al día No me equivoco No me equivoco No me equivoco No me equivoco Es no me equivoco Y le voy a poner A todo el mundo Al día Con lo nuevo Este año Esa es la rola Pero ponle el no Ahí adelante Johnny Johnny Entramos fondeado No me equivoco Bueno 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 Ahí está la gente en Facebook Live, en vivo Dímelo mi gente, dímelo mi gente, estamos completamente en vivo en la zona urbana haciendo 3.7 Tú sabes que tenemos visita internacional el día de hoy, es Tony Dice La melodía en México, dímelo Jason, contento, contento de estar aquí compartiendo Y loco por estrenar lo nuevo, lo nuevo para la calle Tony Dice que anda pero más prendido que pasto seco, ¿eh? Mi gente, lo nuevo de Tony Dice, esta canción es tú en solitario, no hay ningún solista La cuarta edición son canciones solamente de Tony Dice y obviamente los éxitos en vivo Estamos estrenando cada evento, cada gira, este es el tema promocional de la gira de la melodía cuarta edición Se llama No Me Equivoco, pero este es el tema solo, exacto, un reggaetón Lo que la gente me estaba pidiendo en arroba Team Dice New Life, un buen reggaetón, reggaetón del bueno Oye, no me equivoco, ¿dónde nace? ¿Cómo está la...? Es un tema de Team Dice, estamos trabajando con Arroba Air y La Buena Vida Estamos trabajando con La Amenaza Atrás del Lápiz Estamos en los estudios produciendo Y esto es algo que la gente estaba esperando, un reggaetón solamente de Tony Dice Y venimos con más trabajo, simplemente síganos en arroba Team Dice New Life Y van a escuchar el movimiento de la melodía, cuarta edición Oye, sí, sigan todo el mundo ahí en Instagram a Tony Dice para que chequen todos los nuevos que se vienen Y esto es solamente un adelanto porque esta cancioncita va a reventar en todas partes Ya entra en la parrilla de FM2 para darle rotación todos los días Y no me equivoco si llama esta canción Los Nuevos Estoridades ¿Qué te parece si ya no estáis locos por soltar? Vamos a vestir la carretera, Jason, ya Yo creo que la gente estaba ya, está todo el mundo prendido en vivo Y están esperando hace rato que soltemos la nueva melodía para la calle Y gente, vayan a Facebook, ahí estamos en vivo en Facebook La página oficial de FM2 103.7 La única estación urbana aquí en Monterrey Y se viene lo nuevo, se viene lo nuevo Te voy a dejar los micrófonos para que tú mismo, Tony Dice Presentes esto que viene calientito aquí en la FM2 Bueno, estamos estrenando lo nuevo este año Así que Tony Dice Records presenta la nueva melodía que ya está en la calle No me equivoco, súbelo Tírame el monitor, papi Tírame el monitor Tírame el monitor Y ya te lo estás pensando Zafiándote a punto de hacerlo conmigo Que me conoces, yo no me equivoco Sucedió poquito a poco Como si iba a negarme sin darme ni cuenta Ya casi te toco Eso que estás evitando Va a pasar de todos modos Como si iba a negarme sin darme ni cuenta Ya casi te toco Queda poco tiempo, tengo que aprovecharte No sé en qué momento puede aparecer alguien Vámonos en que nadie interrumpa lo que estás pasando Que la noche es corta y esperado bastante Olvidémonos de todo por un instante Desde que llegaste sé muy bien a lo que estás jugando Puede ser Si le hace falta que le hable con las manos O que tan solo le susurre al oído Cuéntame Va mucho tiempo y veo que lo estás pensando Zafiándote a punto de hacerlo conmigo Con esos ojos colorados una condena Si a mí me domina por ahí Tengo tanto medicina ¿Por dónde dejes llegar? Con esos ojos colorados una condena Si a mí me domina por ahí Tengo tanto medicina ¿Por dónde dejes llegar? Hasta dar contra la pared Dice que no entiendes cuál es tu debilidad Alegua se anotan las tuyas necesidades Déjate preguntar qué va a pasar Si a mí espesa de esto antes A quién le interesa si fue por casualidad Sé que es otra noche que veré quedarse atrás Pero por ahora sabes que aquí es de final No hay quien lo cante Aquí hay unos saludos ahí Si me hablo claro Y me hago el malo Te canto en el cuello Aquí del cielo acá de nuevo Sabes que vamos pa' la acción Que buena canción que están poniendo Están poniendo que qué buena canción Dime lo que dijo México ¡Vamos! Ya me di cuenta que hace rato ya espera la señal Y le molesta que me dé mi puesto Sabes que yo te voy a hacer todo lo que pide Ok, es rico Johnny, ahí entramos Sárgate los dos de una El estreno, el estreno No me equivoco Lo nuevo de Tony Dice Papi, me encantó el flow que trae ahí El bajito Oye, estábamos perreando aquí bien rico La gente puede ver ahí en Facebook Ahí los comentarios están diciendo que le encantó la canción Pues es lo nuevo de Tony Dice Lo nuevo que va a estar soltando en la calle ¿Cuándo ya lo podemos encontrar en Spotify, papi? Entren, ya estamos distribuyéndolo en audiomas.com Mi gente, entren a la Aroba Team Dice New Life Mi Instagram Y lo lleva directamente a lo nuevo Gracias, gracias por apoyarnos siempre Te lleva ahí el flow Pero eso es reggaetón Esos países pa' la calle Pa' los motoritas Ah, pa' la calle, pa' los carros Mi gente, lo nuevo de Tony Dice La melodía de la calle, papi Es una melodía urbana Como es el de la calle No me equivoco Está bien rica la canción En la persona a mí me encantó Ahí la gente también está diciendo En Facebook Que le gustó Tiene una Tiene una Por fin Déjame leer los mensajes de la gente siempre Soni, por fin un reggaetón Con letras ricas O sea, ¿sí o no? Adrián Le encanta el dios Adán Guillermo Guillermo El que roló Dímelo La melodía Tenemos a Tony Dice Aquí en vivo En la FM2 103.7 Estrenando lo nuevo No me equivoco Vayan a su Instagram Que es Aroba Team Dice New Life Entren Y escuchen lo nuevo Mi gente En AudioMás.com No me equivoco Tony Dice Cuarta edición Oye, ¿qué te parece Que esta emisora Sea la única estación urbana En todo México? Que toquen nomás Puro reggaetón Todo el género Nada más aquí Gracias mi gente Gracias porque a través de ustedes Es que toda la gente De la se puede enterar Que estamos haciendo Que la gente está Escuchando Esperando lo nuevo Para dónde vamos O sea, que aquí sigan Con Jason Ludani Y no se despeguen De FM Mira, 103.7 ¿Ok? La melodía No me equivoco En los nuevos Tony Dice Mañana en concierto Aquí en Monterrey En Estrana Vamos a estar en Estrana Vamos a estar ahí compartiendo Con un concierto Diferente mi gente Un concierto que es acústico Bien A los que les gustan Las bachatas Las baladas Tony Dice Pues les gusta cantar Para todas las edades Hacemos un concierto ¿Verdad? Con reggaetón del bueno No es que estamos cantando Ahora salsa Nada más Y merengue Sino que le incluimos ¿Verdad? Al evento A nuestra gira Todo tipo de música Y la pasamos bien Nos dimos esa tarea De hacerlo Con los músicos Aquí tenemos también Músicos talentosos de México Va a ser un concierto Muy bonito De Sencita Y no falte mañana Estrana Nos falte mañana Porque algo súper Es pie de pie Para mí es pie de pie Escuchar a Tony Dice Cantando varios géneros musicales Aparte un tipo Que sí le mete Para que vayan a ver De verdad un show Porque Contra estas cosas Y aplásticos Que están saliendo Ahorita mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que ¿Dónde quedamos Los que le meten letras? Le dejan caer el lápiz Bien duro Como tú por ejemplo Yo creo que nos gusta Nos gusta la perfección A veces Escuchar letras maduras Escuchar de todo De todo un poco Yo diría Si van al concierto De Tony Dice Van a escuchar Un concierto diferente De merengue Reggaetón Salsa De reggaetón No se van a repetir De Sencita Mañana Estrana De Sencita Mañana Porque la van a poder Aprovechar ahí Completamente en vivo Estar con él Compartir Así que No me equivoco Nueva canción Luego concierto mañana Y ¿Dónde hay más presentaciones? En Coja Huila Vamos a estar también El viernes Viernes 22 Necesita Coja Huila ¿En Coja Huila? En Hook Ok En Piedras Negras En Piedras Negras también Se va para la gente Que nos escucha ahí A través de FM2.mx Diagonal en vivo Toda la gente que nos escucha Hay mucha gente Que nos escucha en todo México En internet Y Que bonito mi gente Gracias por apoyar El movimiento de la melodía Aquí Por 103.7 Con el Jason Y van a entrenarse De lo nuevo mi gente Con el chileno más mexicano Con el chileno Que le mete a todo un poco El Transformer El Tony Dice Loco Presentaciones Vas a Piedras Negras Mañana primero Aquí en Estrada en Monterrey Luego va a ser viernes A Piedras Negras ¿Qué más sigue para Tony Dice? Bueno ¿Cómo está la cosa? Nuevamente Lo voy a repetir Entren en Aroba Tienda y su Live Van a ver Donde Tony Dice Continúa su gira So que vamos después Para Ecuador Van a ver Que en Instagram Dicen el Coliseo De Ecuador Vamos a ir para Estados Unidos También tenemos un concerto En Estados Unidos Seguimos para Chile ¡Wow! Para el sábado El sábado 20 ¡Lléjame para allá! Sábado 20 de abril Seguimos para Chile Tenemos muchas propuestas Cada vez las estamos Organizando En nuestro Instagram So que Desencita mi gente Mañana en Strana Tony Dice Continúa con la cuarta edición Tony Dice Me da mucho gusto Para ver que haya vuelto La musiquita Ya A meterle Nunca me he ido Siempre he estado aquí Lo que pasa es que No me he encontrado So que Ya saben Donde me pueden encontrar Y la melodía Continúa ¡Éjale! Vámonos con más musiquita Y seguimos aquí Esta lo hizo con ¿Vas a Argentina en algún momento? Fíjate Tenemos una colaboración Con los Pericos Argentinas Estamos al mando Ya la gira Entonces en Argentina So que Muy pronto estaremos Por allá Pero Tenemos una melodía Que ya está en la calle Con los Pericos de Argentina ¡Éjale! ¡Nos fuimos! Tony Dice El más duro del género Aquí está en la casa De la cabina FM2A Mucha experiencia Suéltala Jason ¡Dímelo Tony!